Expoteco 2016 Décima quinta versión Rueda de negocios Donde las empresas establecerán negocios y acuerdos de cooperación Rueda de negocios del 14 al 16 de noviembre En el pabellón A del Campo Ferial 3 de Julio Ciudad Universitaria Rueda de negocios Un mundo de oportunidades a tu alcance Auspicia Rueda de negocios